Hola a todos, bienvenidos a Can Can. ¿Qué tal todos chicos? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos todos en vuestras casas. ¿Qué tal? Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Esta es Sena, ni más ni menos. Oye, ¿cuántos años tiene Sena? Pues hace muy pronto 12. Va a hacer pronto 12 años. 12 años en un perro es una barbaridad de años. Es una perra viejecilla, pero que se conserva muy bien. Ya tiene canas, le pasa un poco como a mí por aquí detrás, que ya me empieza a salir un poquillo. Oye, ¿y el nombre de Sena? Pues viene por el río Sena. ¿Por el río Sena? Por el río Sena, sí. Estupendo. Bueno, pues con el río Sena y con París vamos a empezar a hablar un poquito. Os voy a explicar un poco en qué consiste el programa de hoy. Vamos a hablar del reforzador, que es una cosa que os parece muy bien a todos. Y del castigador, que eso ya nos parece también. Pero yo voy a hacer en este programa que vosotros entendáis que el castigador es necesario, conveniente, que nos va a valer para muchísimas cosas y que además lo podemos hacer sin infligir dolor a nuestros perros. Vamos a trabajar todos estos ejercicios, pero a mí me gustaría que primero vieses cómo es un poco la vida diaria de Marta y de Sena. Hola, aquí vivimos Sena y yo y bueno, os voy a contar ahora cuál es mi problemilla con ella. Vamos a ver, yo soy limpiadora en un hospital. Generalmente el tiempo que tengo libre lo dedico también a la liquidación. Disfruto mucho de ello y bueno, por eso es una de las razones por las que tengo que dejarla sola. Tengo la suerte de pertenecer a Protección Civil como voluntaria. Yo empecé a caballo, en cambre y bueno, la verdad es que es una afición que para mí llevo muchos años ya. Llevo casi 12 años con esto y la disfruto mucho. Bueno, pues a la Sena le gusta bastante jugar. Suele ser una perra bastante afable, bastante amigable. Y con los otros perros generalmente tampoco suele ser una perra agresiva. Tiene carácter, pero es bastante buena, es bastante tranquila. Cuando yo ando por la casa haciendo comida o estoy en cualquier lado, ella me sigue mucho. Está muy pegada a mí, estoy en el ordenador y está pegada a mí. Está muy, muy pendiente. Generalmente está muy pendiente, yo creo que en exceso. Precuro, aunque no esté pegada a mí, que esté cerca. Que ella no se sienta, pues eso, muy separada. Es una perra bastante juguetona. Aunque no juegue con los demás perros, pues es una perra que enseguida le das un juguete y ya como loca. Comer no. Mira tu perro cantingada, te has quedado. A ver este. De mí ha perdido. No, tiene que deshacerlos. Si puede deshacerlos, estupendo. Este es el problema que yo tengo con la cena. Que según salgo por la puerta, se pone nerviosa. No me tarda ni medio minuto. Que ya tiene que darse cuenta de que se tiene que quedar, que tiene que... O sea, tengo que imponerme muchísimo más. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, habernos venido a visitar a Sané y a mí. Y hasta luego, Gancanes. Bueno, pues ahí estaba la vida de Marta y de Sena, que además era un poquito ansiosa. Sí. Era un poquito. ¿Y tú no te diste cuenta durante todo este tiempo que era ansiosa o siempre te estuvo con estos problemas? No, la verdad es que empecé a notarlo hace poco. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo crees? ¿Ya de mayor, ya? Sí, de mayor, sí. Con los perros mayores a veces tenemos que tener un poquito de comprensión porque no siempre están con la vitalidad que tenían antes y eso hace que muchas veces tengan problemas, problemas de comportamiento. Por eso es muy importante que los mimemos y que los cuidemos bastante. Bueno, vamos a trabajar el ejercicio de refuerzos y de castigos. Cuidado, la palabra castigo no quiere decir que le vayamos a pegar al perro ni que lo vayamos a maltratar, todo lo contrario. Aquí trabajamos con métodos positivos. Y hemos elegido esto precisamente por el tema que tiene esta perra, Sena, que tiene un problema de la ansiedad. Yo quisiera pediros a todos, a todos los que estáis aquí en el grupo, vamos a empezar con un ejercicio. El ejercicio va a ser, por ejemplo, la llamada. Y nosotros vamos a trabajar solamente el reforzador positivo. Vamos a omitir el castigador que vendrá después. Ahora solamente vamos a trabajar el motivador. El reforzador, ¿de acuerdo? Ponemos un poquito a los perros un poquito sueltos. Yo te voy a prestar una correa, Marta, porque con esa correa es un poquito corta y entonces te la voy a cambiar por esta. Vale, nos separamos un poquito de Sena, los demás también. Tú vienes un poquito por aquí conmigo porque tú eres la protagonista de hoy. Tú vienes aquí conmigo, eso es. Coge la correa por la punta, así por el extremo, por aquí. Chicos, vosotros llamáis y reforzáis. ¿Quién va a reforzar y de qué manera va a reforzar? Se puede reforzar de muchas formas. Por ejemplo, ¿quién va a reforzar con comida? Yo. Tú vas a reforzar con comida. ¿Quién va a reforzar con caricias? Yo. Tú vas a reforzar con caricias. Tú vas a reforzar... Con una pelota. Con una pelota van a reforzar, también se puede reforzar. Todo son cosas que les gustan a los perros. Y por último... Reimpulsado. Vale, pues es un muñequito que hace pipi porque como los perros tienen instinto de caza, pues les gusta ese sonidito. Vale, y siempre es algo atractivo para ellos. Es como si a nosotros nos diera un premio, como si nos tocara un poco la lotería. Vale. Marta, nos vamos a pasar un... Vamos a sueltar esta parte de aquí. Vamos a llamarla. Incluso te puedes bajar un poquitín si quieres. Llamas. Dile, cena, aquí. Cena. Con cariño. Aquí. Vale. Y ahora le damos un poquito de comida. Saca la comida del bolsillo. Ya la tendrías... Sería conveniente que tuviese la comida preparada. Ya que yo ya me olvidé de decírtelo. Vale. Muy bien. Nos volvemos a separar otra vez. Volvemos a dejar la correa. Muévete por aquí un poquitito. Bien. Muy bien. Y ahora ya volvemos a llamar otra vez por aquí. Bien. Volvemos a llamar otra vez por aquí. Llamamos. Llama. Ven, cena, ven. Y dale la comida. La tenemos que tener aquí preparada. Sería interesantísimo que tuviéramos siempre la comida preparada aquí. Aquí es el punto para poder sentarlo después y para que después lo podamos amarrar. ¿De acuerdo? Otra vez lo volvemos a repetir. Déjale más correa. Cambiamos por aquí. Muy bien. Muy bien. Seguimos aquí. Llamamos. Cena. El refugio, el albergue, que las instalaciones como sabes son municipales, está gestionado por una protectora de animales, de perros y gatos, que somos nosotros. Progabe de Orensa. Pues yo soy la veterinaria y hago labores de veterinaria, por supuesto, que parte un poco por todo, pues cuidarnos a nivel de medicaciones, de enfermedades varias que puedan tener y también pues algunas cirugías como tenemos muchos. Entonces, claro que tienen que ser la gran parte, por lo menos queríamos nosotros que estuvieran todos, pero eso es imposible físicamente por falta de personal técnico, pero intentar que la mayoría estén castrados. Y eso es de las principales cirugías que se hacen aquí. Y los recuñemos y los intentamos recuperar, introducir a uno de los patios, alimentarlos y tratarlos en general hasta que sean adoptados, si tienen esa suerte, o entonces que se queden aquí, por lo menos tienen un espacio, un hogar, por así decir. El honguito es un animal de los que se suele decir que, bueno, que realmente tampoco tuvo mucha, tiene mucha suerte a nivel de problemas, pues, físicos, ¿no? Problemas de salud, crónicos. Actualmente es un animal que, bueno, necesita muchísimo, muchísimo cariño y mucha atención. Y cómo tiene, pues, su tamaño. Y aparte de eso, las razas consideradas peligrosas, pues, son muy difíciles de adoptar. Y más Congo, pues, que ya tiene una ciertidad y no es propiamente el animal más guapo del mundo. Para nosotros es muy guapo, pero la gente no lo suele ver así, por el ojo, por problemas de piel. Y entonces, no hay tantísimo, no hay gente que quiera adoptar un animal así. Desde luego tiene un carácter impresionante con personas y, bueno, pues, también con otros animales. Y así, ala, ven a adoptarme. Bueno, estamos hablando de reforzadores y castigadores y bastante castigo tienen algunos perros con que estén ahí encerrados tanto tiempo. Cuanto más pronto los saquéis, mejor. Cuanto más pronto los ayudéis, muchísimo mejor para todos. Bueno, Marta, vamos ahora con la palabra clave. Todo el mundo estará en casa pensando. Porque es una palabra hasta fea, parece que es fea. Castigador. ¿A ti te castigaron alguna vez cuando eras pequeña? Pues, recuerdo que poco. Poco, pero alguna vez te castigaron. A mí me castigaban con bastante frecuencia. Y sabéis que los reforzadores y los castigadores también son importantísimos para toda nuestra vida. A mí me castigaban, por ejemplo, ofreciéndome cosas y no dándomelas. Por ejemplo, una de las armas que podemos utilizar sería coger un poquito de comida y no dársela. Llama a tu perra. Vamos a trabajar un poco. Bien, date la vuelta por aquí. Llámala. En este momento, ahora, bien. Llámala. Como no viene, dile no. Dile no. Levanta. El decir no es algo aseverativo. Es un castigo. Cuando yo... Ahora tienes un poco de comida en la mano, ¿verdad? Llama otra vez. Sena. No viene. Ahora viene, decimos bien, bien. Pues nada, pues entonces le decimos. Llámala un poquito más. Sena. Ven. Esto es un reforzador. Anímala, incítala un poquito a ver si sube encima. Sena, sube. A ver, un poquito. No, no, no le digas sube. Ahora, como no quieres, le decimos no. No. Vale, y la podemos empujar un poquito hacia adelante. Vale, un poquito. Muy bien. Seguimos un poquito por aquí, la desplazamos y incluso te das la vuelta. No. Dile no ahí. Ok. No. Bien. Acordaos, cuando decimos no, tenemos que decirle justo en el momento, no cuando está ahí abajo. ¿De acuerdo? Es muy importante que siempre cumplamos todas estas normas justo en el momento, porque si no, si le decimos no ahora, esto ya no nos vale de nada. Vale. Y la incitamos un poquito más a que suba. La incitamos un poquito más a que suba. Nos movemos, a ver si quiere subir un poquito. A ver si quiere subir un poquitito. Venga. Bueno, no pasa nada. Siéntala. Siéntala. Bien. Acuéstala. Échate. Échate. Vale, no quiere, entonces le decimos no y cogemos y la obligamos. No, con un poquito de comida. Venga. Échate. Vale. Si no se quiere acostar, ahí la obligamos. Esto también puede ser un pequeño castigo. Sigue con la comida aquí. Y ahora la tenemos ahí. El simple toque con las manos al perro puede ser un castigo. Castigos hay muchos y no tienen por qué ser cruentos. Podemos hacerlo de una manera razonable, de una manera comprensible para el perro. Muy bien. Bueno, a ver cuántos acertasteis quién es el dueño del perro. Espero que seáis muchos los que acertarais. Por cierto, ¿cómo llevas de darle estos castigos al perro? Bueno, más o menos. A veces es duro cuando hablamos de castigos, ¿no? Sí, a veces es complicado. Pero son necesarios. Cuando hablamos de castigadores no hablamos de que le tengamos que dar una patada ni que tengamos que utilizar ningún utensilio. Vale. Hay más castigos todavía, Marta. Hay más castigos. El castigo de omisión. Es decir, cuando hace el perro algo mal no le prestamos atención. Hay el castigo de la indiferencia, que es lo mismo más o menos. Es decir, nos marchamos. Hay el castigo de proponer una comida y retirarla. Tenemos múltiples castigos que no son en ningún momento dañinos para el perro, sino que lo que hacen es poner límites. Acordaos, poner límites. En vuestras casas lo estáis haciendo también. Castigáis al perro cuando se porta mal. Estos son los castigos que debéis de hacer, no otros. Para poder seguir con este ejercicio necesitamos que al perro le salga algo mal. Yo me voy a portar hoy un poco mal. Voy a ser un poco demoníaco. Vale. Vamos a mandarle a todos la señal de acostados y quietos. Vamos allá, lo vamos a hacer. Vosotros en vuestra casa también lo podéis ir haciendo. Venga todos allá, acostados y quietos. Quietos. Muy bien. ¿Cómo nos ayudamos? Échate. Vale. Y os vais a separar un poquito. Échate. Vosotras también. Quietos. Muy bien. Y tú tiras la correa al suelo. Si la perra se levanta, un no rotundo. Yo voy a hacer un poco de malo, a ver cómo me sale. Lala. No. ¿Habéis oído? No. Fouco. Vamos, Fouco. No. De todas formas, es uno de los castigos. Yo me estoy haciendo aquí portándome un poco mal. Pero esto también es la vida real. Va a pasar gente alrededor de ellos que va a hacer este tipo de cosas. Fouco no. ¿Habéis oído otra vez? No. Este seguro que no se levanta, porque esto es como una alfombra. Y además tiene una propietaria que es muy, muy, muy severa. Vamos. Vamos, chico. Vamos, chico. Amigo, lo conseguí. Bueno, ¿habéis visto? Son castigadores, por ejemplo. Aquí, como lo has dicho tú, muy bien. Castigador. No. También puede ser, como decíamos antes, un poco la indiferencia. Todo esto son los castigadores. ¿De acuerdo? Yo estoy aquí un poco como para ayudaros a los de aquí y a los de casa. ¿Qué pregunta tenemos hoy? ¿Qué pregunta puedo contestar yo? A ver de qué se trata. Hola, me llamo Fran, mi perra es Lua. Y me gustaría saber por qué los días de sol tienen más calor los perros que nosotros. ¿Por qué los perros en los días de sol tienen más calor que nosotros? Me preguntan. Yo también, los días de sol tengo más calor, pero no más calor que los perros, porque los perros tienen una temperatura superior a la nuestra. Una temperatura media de un perro adulto es de 38 grados, 38 grados y pico. Y la de un cachorro, 38 grados y medio, incluso 39 en una temperatura normal. Entonces, por eso los perros tienen más calor. Vamos a complicar un poquito más el ejercicio, Marta. Vamos a complicarlo un poquito más. Y yo, que están los perros aquí atados todo el tiempo, sin poder moverse, vamos a soltar a los perros y ahora os explico qué es lo que vamos a hacer. Vamos a soltar a los perros. Soltadlos y estad atentos a mí, porque os voy a mandar alguna señal para que vosotros... Soltadlos, Lorena, eso es. Muy bien. Vale, pasad un poco de vuestros perros. Acercaos un poquito por aquí. Venga. Vamos a hacer un ejercicio. Ellos no saben ni lo que yo les voy a pedir. Vamos a hablar de comportamientos capturados. ¿Qué quiere decir esto? Algo que yo vea que es conveniente para mi perro y que yo desee, realmente lo que voy a hacer, esto no me gusta, entonces lo castigo. ¿Qué está pasando? Esto es un tema de dominancia. El perro está montando otro. ¿El dueño de este perro tiene que castigar? No. Bien. Son cosas que pasan en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que está montando y está intentando dominar. Como son dos machos, puede haber un enfrentamiento claro y seguro. ¿De acuerdo? Buscamos comportamientos. Seguimos buscando comportamientos. Capturamos comportamientos. Capturamos algo que deseamos. Si el perro se acerca a nosotros, le damos un poquito de comida. Si el perro se nos aleja mucho, lo que hacemos es no y llamarle. ¿De acuerdo? Venga, nos movemos un poco más. Teresa, nos movemos un poco más. Vamos allá, Isma. Ahí, cuando vuestros perros se acerquen. Marta, acércate aquí conmigo. Ahora llámala. ¿Sena? ¿Sena qué? Ven. Acordaos de todo lo que habíamos hablado. Para la llamada, asertivo. Sena, ven. Tonos de voz que ya hemos hablado de esto. Vamos a separarnos un poquito más. Llama. Sena, ven. Agáchate un poquito. Bien. Siéntala. Siéntala. Muy bien. Esto también es un castigo. Le hemos obligado un poquito más. ¿De acuerdo? Lo que están haciendo allí es otro castigo también. Nos movemos, pero también hay que reforzar. Volvemos a castigar más severamente. Castiga severamente. ¿De acuerdo? Acuesta a tu perra. Sena, ven. No. Sienta. Sienta. Vale. Pues después de tantos premios y tantos castigos nos vamos con un poco de juego. Vamos a ver quién es el dueño del perro de hoy. Yo chamome Jorge. Esta es miña cadeliña Greta. Yo pienso que los cadelos, en mi caso, no se parecen mucho porque esta cadela es muy hiperactiva. Yo son muy tranquilos y parece a mí que no tienen parecido razonable. Bueno, pues ese era el dueño y esa era su opinión. Marta, estamos finalizando y yo creo que ya nos queda muy poquito. Déjame un poco tranquilo que me voy un poco preocupado porque yo no sé si yo he sido un buen profesor o no. Yo no sé si para vosotros he sido un buen profesor o no. Lo hago con todo el cariño. Pero a veces uno no sabe si llega o no llega. ¿Qué has aprendido hoy? Pues he aprendido la importancia del castigo. Es muy importante. Es importante. Sí. ¿Y qué tipo de castigo nos podría referir? Pues simplemente cualquier cosa que ya lo haga mal hay que castigarla. Es importante. Perfecto. Recordad, resumen este ejercicio, que no es exactamente un ejercicio, que si no es una actitud que tenemos que tener ante los perros, de castigar y reforzar, pero en este caso es castigar, sobre todo también lo que hemos hecho últimamente, es vital e importante. Los refuerzos los hacéis muy bien. Los castigos los hacéis muy mal. Para castigar al perro primero tenemos que ser justos. Tenemos que hacerlo en el momento adecuado. Siempre de una manera que sea indolora para el perro. Aseverativo y nunca, 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 castigos físicos jamás. Es muy importante que nunca hagamos eso. Porque así tendremos un perro muchísimo más equilibrado. Y justo en el momento preciso. ¿Te acuerdas? Cuando ha subido aquí encima es cuando tú realmente la has castigado antes. Bueno, nos despedimos ya. Os quedáis con las mejores fotos. Que lo paséis muy bien e incluso caninamente bien. ¡Gracias! 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 Vamos a trabajar el ejercicio de sentado. Que es vital. ¿Quién es aquí este pequeño perro? Este pequeño perro se llama Herbert y es un Terranova de dos años y medio. Que yo le llamo Golfo Trasto Cabezota. Es muy cabezota. Aquí hay una palabra mágica. Es salchicha. Mira, que es ni más ni menos que esto. Una salchicha. Cuando pasa uno corriendo pasa el otro y luego el otro. Entonces claro, yo estoy y veo yun, yun, yun. Y tenía caminitos por todo el jardín. Yo estoy muy triste porque no tengo mi test vez arriba. Herbert me está mirando con una cara diciendo este pirao que está haciendo aquí. Teresa, despacito. Si no le ayudamos nosotros un poquitín. Enséñale la comida. Enséñale la comida. Enséñale la comida. Súbelo. Con esto se mueve el mundo. Seguimos. Seguimos. Teresa, seguimos un poco más. Bueno, está un poco patoso. Sigue. Sigue, sigue. Sigue. Sigue, Manuel. Súbela. Ahí. Mira, mira. Esto, telita marinera, ¿eh? Nosotros no les enseñamos a los perros a sentarse. Enseñamos a los perros a sentarse cuando nosotros queramos. ¿Te vas enterando, Teresa? Bueno, a ver si se entera él. ¿Se va enterando aquí el amigo? Esto no es una cuestión de magia. Esto es trabajo. Esto no es una cuestión de magia.